hola gente de youtube como están espero que estén muy pero muy bien mi nombre es tu pillanatan y estoy muy pero muy feliz porque gente uno de los integrantes de bts jungkook está con una nueva canción gente y la canción tiene el pronombre Tled D obviamente y gente le tengo que decir que él hizo una colaboración con otro cantante que el nombre de este cantante te lo dejo aquí en la pantalla gente y le tengo que decir gente que yo jamás te he visto este vídeo gente jamás lo he visto a ti que hoy voy a leccionar a este vídeo gente a ver si me gusta gente yo espero que a ti a ti con gente espero que les guste muchísimo este vídeo y ya comentamos bueno gente ya le letamos y le tengo que decir que ya tengo la canción de jungkook de Tled D a ti con la gente ya vamos a comentar no 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 o no 1 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y os loかYA! muchísimo la canción de jungkook me gustó la letra de la canción los ternalios la letra todo me gustó gente y a este vídeo de hoy un gran colapso y doctor porque taliba gente porque entero gente me gustó muchísimo este vídeo gente entero no se lo imaginan y bueno gente espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y si fatiguen que la más bien frente tú quieras tener a mi canal que tú piensan de la potencia de que te muestran aplicaciones y también denle muchísimo en este vídeo para que mi canal te haga creciendo con muchísimo amor y muchísimo cariño y bueno gente espero que te haya gustado muchísimo este vídeo youtube y yo entran y le matenle muchísimo pero muchísimos de todos los quiero mucho gracias adiós